Gracias compañeros en los estudios, Dora Carolina Lanza, Navarro, Jorge Bonilla, Bonilla televidentes en todo el país. Una dama portaba 80 mil lempiras, o perdón, 80 mil dólares, 80 mil dólares Dora Carolina, Jorge Bonilla. La he encontrado culpable del delito de lavado de activos en los juzgados sanpedranos. El Ministerio Público está solicitando una pena. ¿Cuánto debe ser la pena? Converso con el portavoz aquí en San Pedro Sula, licenciado Elvin Gumán. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Especialidad de Contraquímica Organizado, en audiencia de juicio oral y público, acreditó el delito de lavado de activos a la joven Ilsa Rebeca Cruz Pacheco, quien no pudo acreditar la procedencia de 79 mil 980 dólares que le fueron decomisados en el vehículo que conducía. Esto fue una acción confusa que también terminó con la muerte del señor Cristófer Osmín Portillo. En ese momento, agentes de la dirección de lucha contra el narcotráfico estaban haciendo un operativo encubierto en el barrio del centro de San Pedro Sula. Al requerir a un cambista, los demás cambistas se abalanzaron contra los agentes de la DLSN. En ese momento, quien estaba siendo investigado, logró darse a la fuga. Producto de la persecución que hubo y enfrentamiento verbal, surgieron varios disparos. Uno de las balas se incrustó en la vida de Cristófer Osmín Portillo. En ese momento, se manifestó que en ese momento fueron agentes policiales que dieron muerte en vista que llegaron a prestar colaboración y ayuda a los agentes de la DLSN. Sin embargo, se estableció que quien disparó el arma fue Santos Abadiz Ramírez. Pero en este hecho de Ilsa Rebeca Cruz Pacheco, que era la esposa de quien estaba siendo investigado, y al no acreditar la procedencia de estos 80 mil dólares, fue que se le ha encontrado culpable por estas acciones de lavado activos. ¿Este hecho cuándo fue, licenciado Guzmán? Este hecho fue a finales del 2017, donde se recuerda que en el barrio del centro se armó una revuelta, un zafarrancho entre agentes policiales y personas que comunicaban por ese lugar. ¿La dama cuánto está solicitando el Ministerio Público de prisión por este delito de lavado activo? Bueno, la pena por este delito es de 15 años de prisión y el pago de una multa de un millón de lempiras. ¿Si me retira el nombre de ella? Es la joven de nombre Ilsa Rebeca Cruz Pacheco. Bueno, muchas gracias. Ilsa Rebeca Cruz Pacheco está solicitando el Ministerio Público 15 años de prisión. Comportaba 80 mil dólares, que no los pudo justificar en ese hecho que se dio a finales del 2017, ¿verdad? 2017. Con Víctor Carranza, el niño en cámaras. Presencia informativa y noticiosa con el dinamismo único en los estudios a esta hora.